Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Señor, relájate que este martín y calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente I'm black It feels good to be king Custoso Hey, listen I know what you like How about you and I, me and you Bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa How about you and I, me and you Bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Y uniramos allá Y yo and I, me and you Y yo and I, me and you Y yo and I, me and you Bailamos allá Y yo and I, me and you Y yo and I, me and you Y yo and I, me and you Llora guitarra Llora Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Conocerla Conocerla